Pepe Aguilar es considerado ahora una de las figuras más representativas de la música mexicana. Vemos de verdad pues el éxito que ha tenido, ha armado pues estos espectáculos de Jaripeo Sin Fronteras con mucho éxito y que pues se presentan en México y en Estados Unidos y pues todo mundo lo vemos ahí como pues exponente de nuestra música, de nuestras tradiciones y además heredero de don Antonio Aguilar. Pero bueno, ¿sabían ustedes que el gusto de Pepe Aguilar en cuanto a música no es precisamente la música mexicana? No, Pepe Aguilar es rockero de corazón y hoy les voy a platicar de qué dijo don Antonio Aguilar cuando se dio cuenta que su hijo quería ser rockero. La verdad es que como dicen le dio el salta para atrás, se la pasó muy mal don Antonio y les cuento sobre los inicios rockeros de este cantante. Comenzamos. Amigos, gracias por seguirnos como todos los días. Recuerden que le pueden dar like a cada uno de nuestros videos, pueden comentar, gracias por su retroalimentación y también pues pueden suscribirse, denle ahí al botoncito de suscribir para que no se pierdan ninguna de las historias que publicamos todos los días y ya que termine este video pueden irse a la lista de reproducción y revisar los anteriores a ver si hay alguno de su interés. Muchas gracias de verdad por sumarse a esta comunidad que hemos creado. Oigan, pues fíjense que hoy les voy a platicar de este cantante tan popular, José Antonio Aguilar Jiménez, mejor conocido como Pepe Aguilar, que pues entre sus curiosidades está el hecho de que no nació en nuestro país, ¿verdad? O sea, ya en circunstancias de la vida luego los llevan a nacer en otros lugares y él nació allá en Texas. Es el hijo menor del matrimonio formado por Flor Silvestre y Antonio Aguilar. De hecho, doña Flor ya había tenido dos matrimonios anteriores con los que tuvo hijos y pues un tercero con don Antonio Aguilar y pues es el menor de toda esa historia también de doña Flor, ¿verdad? Y pues él inició su carrera desde muy joven como parte de la dinastía Aguilar. De hecho, pues desde niño andaba en estos espectáculos con los que giraban don Antonio y Flor, también en Estados Unidos, en la Ciudad de México y en muchas otras partes. Y actuaba porque fíjense que me he encontrado ahí varias películas porque mi papá es muy fan del cine de Antonio Aguilar y pues ya cuando tenía a los hijos, pues también los metió a actuar y salía toda la familia ahí completa, aunque se ve pues que no era el talento ni de Antonio Aguilar hijo ni de Pepe lo de la actuación, pero bueno, era parte del show porque don Antonio producía películas y entonces pues metía ahí a la familia a trabajar. Pues bueno, ya cuando Pepe era adolescente o podríamos, sí, cuando estaba alrededor de sus 20, ¿verdad? Y que empezó a tener pues esta inquietud por entrar al mundo de la música, pues resulta que no necesariamente lo hizo en el género de la música mexicana o del regional mexicano, porque pues resulta que él, su gusto, pues es el rock. Así es, amigos, este señor que hemos visto cantando que si por mujeres como tú, que si por unas monedas y que el zacatecano y todo eso, pues en realidad es gran amante del género del rock y en alguna ocasión don Antonio Aguilar le confesó a Raúl Velasco lo que sintió cuando Pepe Aguilar llegó a decirle pues que él quería ser rockero, que sabemos que era un género que en los ochentas, en la segunda parte, sobre todo de esa década, pues estaba muy en auge, ¿verdad? Entonces, pues se dice que Pepe Aguilar le hizo pasar un amargo momento a don Antonio al confesarle pues su gusto por este género. En 1985, Pepe Aguilar fundó una agrupación de estilo rockero alternativo llamada Ecus y pues Pepe sabemos que pues llegó a grabar algunas canciones con esta agrupación que pues no trascendió, no tuvo ningún éxito e incluso tuvo presentaciones en programas de televisión y pues se ve muy chistoso, ¿verdad? O sea, la imagen que tenemos ahora con ese Pepe jovencito rockero, pues la verdad es que como que pues choca un poco y ya queda como algo ahí muy curioso, ¿no? Pero don Antonio Aguilar recordó en una entrevista que sentía una puñalada en el corazón pues al darse cuenta de que su hijo no iba a continuar con el legado de la música mexicana. Don Antonio Aguilar dijo en su momento, Pepe se llevó a cinco muchachos a vivir a la casa, estuvieron ensayando tres años seguidos y un día me dice, papá, yo no quiero ser charro, quiero ser rockero. Y don Antonio dice que pues sintió una puñalada en el corazón y años más tarde pues vimos cómo Pepe Aguilar decidió desertar de este género y continuar con lo de la música mexicana y pues don Antonio recordaba esta anécdota ya entre risas y en ese momento confesó que fue algo que ayudó para el crecimiento profesional de su hijo y es que pues en cuanto a la carrera de Pepe y pues vimos que este proyecto no funcionó pues fue realmente el género de la música mexicana el que le dio pues mucho éxito, ¿verdad? Vemos cómo desde inicios de los noventas él ya estaba lanzando pues discos en el noventa y dos. Yo creo que su primer éxito es Recuérdame Bonito del noventa y dos y luego ya a finales de los noventas con estas como baladas, como melodías así de por mujeres como tú pues también le dieron mucho éxito a Pepe pues hasta convertirlo en uno de los exponentes de la música mexicana más importantes. La verdad, le va muy bien, llena los recintos donde se presenta y pues se ha convertido en todo un fenómeno, pero las raíces rockeras, amigos, pues ahí las lleva, ¿no? Está como el caso de Cristian Castro que siempre lo hemos visto como un baladista, ¿no? Y pues con canciones muy románticas o cuando era niño que el gallito feliz y todo esto pero en realidad a él le gusta mucho el metal. De hecho, tiene un tatuaje con el símbolo de la banda de metal Tool y además alguna vez tuvo una banda de metal con la que llegó a presentarse en el Vive Latino y en el caso de Pepe, pues bueno, él no niega que le gusta el rock y además que tiene, ¿no? O sea, una cosa es a lo que te dedicas de manera profesional y que me imagino que también se siente orgulloso de sus raíces zacatecanas y mexicanas pero otra cosa muy diferente es tú que pones en, no sé, en el estéreo de tu casa o la música que llevas en el celular o lo que buscas en la plataforma de, pues de estas de música pues es muy diferente qué es lo que eliges, ¿no? Está con los locutores gruperos que luego no necesariamente les gusta la música grupera o les gusta mucho el pop y la balada y todo esto pero fíjense, me acordé que en el 2014 Pepe trató de sacar, a relucir un poco de su gusto por el rock cuando tuvo su MTV Unplugged en donde, pues además de interpretar algunos de sus éxitos se dio el lujo de cantar prófugos de soda estéreo o sea, haciendo una versión él y luego también, pues invitó a algunos artistas que forman parte del rock como Saúl Hernández de Caifanes o Meme del Real de Café Tacuba para hacer una versión de Viento, este clásico de Caifanes y pues de cierta manera en este recorrido por sus éxitos en esta compilación que se hace en los MTV Unplugged pues bueno, ver un poco de ese lado rockero de Pepe Aguilar y la verdad es que pues quedó ahí algo pues muy muy interesante Pepe también ha sido criticado por la manera de vestir porque luego ya ven que cuando empiezan como que a buscar qué es lo que manejan estas marcas importantes y carísimas de diferentes diseñadores pues empiezan a usar los diferentes elementos, accesorios o lo que sea y pues como no es algo común, verdad con los que nosotros los que andamos de a pie como dicen pues no usamos pues de repente sí brinca mucho ver a Pepe con tenis o con una, no sé cómo llamarlo como con una pashmina o esas cosas porque no es algo que relacionemos con él pero a pesar de que le lleven pues muchas críticas pues le vale y yo también diría pues qué tiene, ¿no? O sea, Pepe ha sido captado en ensayos de premios o en los mismos ensayos de sus espectáculos usando pues esta ropa de diseñador o a lo mejor en otras ocasiones ropa más cómoda, ¿no? que no tiene nada que ver con el traje de charro o sea, todo el día vestido de charro pero lo que sí tenemos que pues reconocer es que se ha convertido en una figura importante de nuestra música y que además el legado continúa porque ahí están sus hijos Ángela y Leonardo que pues están comenzando a colocarse como grandes artistas de este género y que pues además ya tienen sencillos en la radio y ya tienen a sus fans que van a los shows de la familia pero ya exclusivamente a verlos a ellos tanto a Leonardo como a Ángela sobre todo a Ángela que se ha convertido ya en una figura importante y pues de esta manera continuar ese legado de los Aguilar pero qué tal esta historia de pues cómo a don Antonio le dio el salta para atrás como dicen cuando llega Pepe a decirle que no quería ser charro sino rockero quedó como una buena experiencia no se quedó con las ganas ensayó mucho tiempo, lanzó su banda y ya cuando se dio cuenta que eso no iba a pegar pues bueno, ya siguió en esto de la música mexicana que tanto le ha dado muchas gracias amigos por acompañarnos en este video recuerden que todos los días tenemos una historia diferente así que es importante que se suscriban que den like y que comenten de verdad se los agradezco mucho y todos los comentarios pues son bien recibidos ¿verdad? todo nos sirve como dicen nos vemos en el siguiente gracias 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 por ver el video.